Sí, es que lo que no se gastan en sueldo, se lo gastan en la bandería y en uniformes. Sí, no es sencillo el administrar el equipo de fútbol y sobre todo hacerlos jugar bien, por eso de repente hay unos que tienen más perito que otros. Pero todos con la misma intención de tratar de trascender lo mejor posible dentro del torneo. ¡Va directo! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo, golazo, 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 golazo de Coyotes! ¡Qué manera de palmarla!